La vida es una canción y yo escribo su letra desde el corazón Trazo un camino a mi meta, sigue luchando Aunque a veces te cueste, es cuestión de fuerza Nunca cuentes con la suerte Cinco años haciendo música y los que me quedan Juro llevarme cada letra, el rap pondrá mi esquela Gracias a esos que me apoyan, mis amigos, mi familia A todos esos que critican por envidia Esto no es un disco, es solo ciclo plasmado en rimas y ritmos El miedo no va conmigo, por este abismo paseo sin mirar atrás Mirando adelante que hay tanto que mirar Me siento como Peter Pan, porque por mucho que crezca Sigo siendo ese chaval que ve la vida como un juego Un sueño del que no despertarás Hoy sigo siendo el mismo aunque no me veas igual Dejo atrás la tristeza para vivir el momento Los recuerdos son fotos que siempre se lleva el tiempo Parte de ti, de mi también Cada persona es un mundo y el río este le rehace La vida es una canción y yo escribo su letra desde el corazón Trazo un camino a mi meta Sigue luchando, aunque a veces te cueste Es cuestión de fuerza, nunca cuentes con la suerte La vida es una canción y yo escribo su letra desde el corazón, trazo un camino a mi meta. Sigue luchando, aunque a veces te cueste, es cuestión de fuerza, nunca cuentes con la suerte. Siempre hay caídas, entradas sin salidas, cosas que te hacen pensar, menuda mierda de vida. Pero no todo es caer, también hay momentos donde el sentimiento te ayuda a seguir en pie. El tiempo sana, cicatrices, esas que te haces desde que naces y vives. Y sí, yo también me he enamorado, más de una lágrima en páginas que han mojado. Cada letra es una historia de mi pasado que yo prefiero contaros, es el libro de mi historia. Contada por mí, pero escrita por mis penas y fobias, una espina por cada novia, por cada persona que tiempo te arrebata. Por cada segundo que no vuelve y gritas basta, por todo eso y más, que tu sonrisa no caiga nunca jamás. La vida es una canción y yo escribo su letra desde el corazón, trazo un camino a mi meta. Sigue luchando, aunque a veces te cueste, es cuestión de fuerza, nunca cuentes con la suerte. La vida es una canción y yo escribo su letra desde el corazón, trazo un camino a mi meta. Sigue luchando, aunque a veces te cueste, es cuestión de fuerza, nunca cuentes con la suerte. Nunca pierdas la sonrisa, nunca jamás.